Antonio González Pachecovile Niño era un miembro de la Brigada Político-Social del franquismo y después siguió como policía. Esa brigada lo que hacía fundamentalmente es perseguir a la disidencia. Yo tuve dos detenciones, la primera fue en el año 71. En esa detención no recuerdo quién me interrogó, además no tengo el documento oficial. En la segunda, y además fue una detención bastante menos, por decirlo así, bastante menos traumática. La segunda fue en el año 73. Me detuvieron en mi casa junto a mi mujer, que llevábamos muy poco tiempo casados. Me detuvieron por la noche. Cuando yo venía para mi casa, pues eran unos chicos jóvenes, iba yo a coger el autobús, entonces me detuvieron. Y me llevaron a la Puerta del Sol, que es donde estaba la Dirección General de Seguridad. Era una persona que, como se ha dicho en repetidas ocasiones, tenía una dedicación absolutamente exclusiva a sus tareas de represión y se destacaba mucho en las torturas. A mí me dieron en torno a los 200 golpes, pero más de 100 en las primeras tres horas. Allí nada más entrar, estaba esperándome este individuo. Entonces me empezó a golpear, empezó a dar bofetadas, me caía al suelo, me levantaba de los pelos, me mataba patadas, me soltaba. Durante 72 horas estabas en sus manos, bueno, pues para que durante esas 72 horas ellos te exprimieran como un limón y te sacaran todo lo que te pudieran sacar, sobre todo información. Recuerdo, sobre todo, golpes, recuerdo obligarte a hacer determinados ejercicios físicos para agotarte y el ensañamiento, sobre todo en algunos puntos que ellos sabían que eran, generaban un dolor que al rato se convertía en insoportable, por ejemplo, en las plantas de los pies. En el primer momento de la detención desataron una violencia extrema. En el camino por la calle Aníbal, pues ahí me empezaron a dar puñetazos y ahí me desmayaron. En la comisaría de Tetuán fueron, bueno, el gitano que pesaba, podía pesar 110 kilos, era muy grande, muy grande. Se me subió encima de las esposas para que se te clavaran. Me llevaron a hacer un reconocimiento de un piso franco, que decían ellos, pues iba con tres policías, Billy, el niño y yo. Por la noche, entonces, pues me fueron amenazando, que me llevarían a la casa campo, que me violarían, que me harían desaparecer, que mi familia nunca sabría dónde estaba. Llamaba la atención el hecho de que él daba la impresión de que estaba haciendo algo que para él era casi casi una pasión, una afición. Y yo creo que a las mujeres especialmente nos tenía bastante rabia. Yo no experimento ningún deseo de venganza personal hacia Billy, ninguno. Si tengo una enorme curiosidad intelectual de oírle, me gusta de saber qué le ha contado a su mujer. O sea, ya como testimonio psicológico, ¿qué le ha contado a sus hijas? ¿Cómo? Si se lo ha contado, claro. ¿Cómo lo justifica? ¿Por qué lo hacía? Le diría que si ha tenido algún tipo de tratamiento psicológico para superar sus maldades y sus perversiones, yo creo que le hubiera venido bien. Yo lo que quiero es que le juzguen, que le juzguen por torturas, por ser un torturador. Es hora de que seamos capaces de mirar a la cara, a los ojos, al franquismo, a sus crímenes. Cuando un Estado camina hacia la tortura, eso es el agujero por donde se escapa el más mínimo concepto civilizatorio. Nosotros lo que queremos es la verdad y la justicia y la reparación. Y sobre todo que se conozca para que no se repita.